Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar la técnica para evitar lesiones y tener un mejor rendimiento en el trot. Es muy importante que siempre que estés trotando tengas mucha conciencia de la posición del cuerpo. Para esto, desde la cintura para arriba, la columna siempre tiene que estar extendida, tus hombros relajados y con la cabeza lo más recta o alineada posible con la columna vertebral. Vamos a flexionar los codos, codos pegados hacia el torso, las manos semiabiertas sin hacer mucha presión y que puedan ir de atrás hacia adelante con libertad. De la cintura para abajo, al impulsarte, flexionar la pierna casi a la altura de la cadera, flexionar la rodilla, podemos formar un cuatro con las piernas y la otra tiene que quedar en punta para impulsarnos. Para prevenir lesiones y mejorar en tu trote, tienes que hacer un buen calentamiento y una buena movilidad articular. Recuerden amigos que todos estos tips son para trote en asfalto. Les estaremos viendo próximamente para darles más consejos sobre estiramiento y tonificación. Bueno, Margarita, los tips están espectaculares, pero esto está muy al lado. Tenemos que ponerles un reto. ¿Qué te parece si corremos una competencia de 10 kilómetros? ¿Cuánto tiempo necesitamos prepararlo? Excelente, Carlita. Me parece que en tres meses estarías lista y preparada para cumplir los 10 kilómetros de la mejor manera. Así que amigos, les invitamos a que participen ustedes también y vamos en este proceso hasta llegar a nuestra meta. 10 kilómetros en el mes de marzo, ¿sí? No se olviden de visitar la página Margarita Cobo, donde también estaré dando más detalles al respecto y tips que pueden ayudarles a mejorar su trote. Bueno, entonces empecemos. Por favor, vamos a que tres. Chao.